¿Cómo evitar la amigdalitis? Bueno, en sí para evitar la amigdalitis debe realizar uso continuo de tapabocas, sobre todo si estás en contacto con personas que tengan síntomas respiratorios como son tos, estornudos, secreción nasal, ya que uno de los medios por los cuales se transmite esta infección es precisamente por las partículas, las micropartículas que bota una persona infectada al estornudar o al toser y si una persona sana absorbe estas micropartículas puede infectarse, asimismo hacer lavado de manos a repetición. Hay que evitar los objetos contaminados, si alguien en tu familia fue diagnosticado de amigdalitis tienes que evitar comer con los mismos utensilios, las mismas cucharas, los mismos tenedores que la persona infectada está comiendo, también tratar de evitar el contacto tal vez con botellas de las cuales tomó la persona infectada mientras le dure la infección, claro está, tampoco vamos a aislar un familiar completamente. Asimismo tenemos que evitar el intercambio de saliva, ya sea tomando de la misma botella o con los besos. Otra recomendación es que tengas una adecuada alimentación con alto contenido de vitamina C, ¿en dónde puedes encontrar la vitamina C? En la guayaba, en la naranja, en la mandarina, en el limón y que realices alguna actividad física. Esto mejorará tu estado físico, tu estado de ánimo y aumentará las defensas de tu cuerpo para poder combatir estos posibles agentes que pueden causar esta infección.